¿Sabes por qué no fui candidato a intendente de Patagones? Porque tenés 8 opciones, pero 14.000 personas eligieron Mapuchito Noticias. Jorge, Alberto, ¿cómo están? Muy buenas noches, saludos para todos los televidentes. A mis espaldas verán justamente el auto, uno de los Toyota, que tiene que ver con el de Andy Hacco. Algunos elementos que han quedado allí, del auto de Matías Rossi. Y aquí la imagen que les va a sorprender a ustedes, imagen que muestra Nelson Ramírez. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que están viendo en estos momentos. Esto es el auto en estos momentos de Matías Rossi. Y bueno, aquí lo que queremos poner de relieve es justamente lo que tiene que ver con que es lo periférico, es la chapa. Creo que aquí hay varias cosas para poder expresar, Marco Hacco, que tiene que ver. Inicialmente con que Matías está bien. Segundo, que el auto se puede recuperar para mañana. Pero tercero, fundamentalmente, aquello que tiene que ver con la empresa. Que provee justamente de estas estructuras, porque si no hoy estaríamos contando otra cosa, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, realmente muy contentos. Después del gran susto que nos dimos a ver por la televisión. El golpe fuerte que tuvo Matías y posterior vuelco. Después, bueno, vimos que salió por su propio medio, fue al hospital, lo atendieron muy bien. Y al poco tiempo, hasta en observación, le dieron el alta diciendo que no sufrió nada. Y Matías destacó, dice, fue un golpazo, pero realmente no lo sentí. Digo, lo que absorbió el golpe, el auto, digamos. Entonces, por ese lado, todos, ¿no? Los equipos, los pilotos, muy conformes con el trabajo que desarrolló la categoría, no solo en la performance de los autos, sino en la seguridad de lo mismo, ¿no? Con los últimos trabajos que hicieron con el canalizador, de hacer una estructura de aluminio, absorvedora de choque, con los golpes de costado, con el pontón, y con los fusibles periféricos, como los tensores, las parrillas, todo lo diseñado... ¿Te parece que veamos algo de ello? Sí, cómo no. Nelson, a ver si podemos mostrar, fíjate. Sí, en este caso tenemos el soporte delantero de lo que es el canalizador, que actúa también como fusible, y actuó a la perfección. Se dobló todo, pero no afectó, no llegó ni a la estructura, y mucho menos al cuerpo del piloto. Se ve el canalizador ahí, que está todo deformado, con las chapas de aluminio exteriores, con la estructura de aluminio autodeformable, que hacen absorción de energía. Entonces eso, junto con el canalizador, el soporte, las parrillas, absorbió muy bien el golpe, y la estructura del auto quedó intacta. Ahora vamos a ver que todos los puntos principales no sufrieron ninguna deformación. Dale, ¿nos damos una vueltita? Sí, cómo no. Lo vamos viendo, Alberto, Jorge, lo estamos viendo de todo lo que tiene que ver, este del lado del piloto. Todas las partes del techo, la estructura, todos los nodos, no sufrieron ninguna deformación. Se puede ver que no hay ninguna arruga, ni ninguna pintura saltada en los puntos críticos, como estos nudos acá, el nudo central, el para-llama, este caño que une la trompa con el copic del auto, se lo ve todo el nudo, no sufrió ninguna deformación. Eso da la gran rigidez que tiene la estructura en sí, y después también te muestra la gran absorción de energía que tiene lo que mostrábamos anteriormente. Ahora vamos a ver otra vez las parrillas y los elementos periféricos. Mismo en la trompa, donde sufrió un golpe muy importante, el anclaje del amortiguador, está perfecto. Los anclajes de parrilla quedaron toda a la perfección, sin sufrir ninguna arruga, absolutamente nada, por supuesto que sí, se va a cambiar el piso delantero, para no estar planchando, se van a cambiar todas las parrillas, que es lo que hace de fusible del auto y absorción de energía, y así un poco a medida que vamos trabajando. Lo que sí más sufrió es la carrocería, pero sabemos que es chapa, que no hace mucho más que la estética del auto. Trabajan, pidieron la autorización, trabajan durante toda la noche, aquí no habrá descanso y estar mañana en grilla de partidos. Como dijimos, lo más importante es la salud de Matías, que eso ya está descartado, pedió la intención de querer correr mañana, vino el cuerpo técnico, hizo todo este análisis que recién comentamos, y dejó reparar el auto, que sirve para poder correr seguro, y después fuimos a los comisarios deportivos a pedir la extensión del parque cerrado, que hasta la 10 de la noche, habitualmente, si no hay problema, se puede trabajar hasta esa hora, y hoy nos habilitaron a trabajar toda la noche con la seguridad del autódromo. Y estamos convencidos que vamos a poder llegar en tiempo y forma, o por lo menos nuestra esperanza. Gracias, Marco, y en vos también las felicitaciones, porque lo de la estructura, sabemos que tiene que ver mucho con el trabajo que ustedes han hecho con la categoría conjuntamente. Sí, la verdad que creo que Matías hoy expresó a toda la gente que le gusta correr en esta categoría, y ahora más, por ver todo el gran trabajo que hacen, no solo para el espectáculo, y para la performance, sino para la seguridad de los pilotos. Gracias, Marco. Gracias a vos. Permíteme, Nelson, me seguís un segundito nada más. Verás que es todo trabajo, es increíble, ¿no? Como están viendo la imagen ustedes, cambian la planta impulsora, la planta impulsora también. Primero, la felicidad de verte bien, Mati, nos dimos un gran susto. Y bueno, y ahora viendo de cómo está el auto desmantelado, tiene dos lecturas. Primero, cómo es el auto, pero particularmente la tranquilidad para el piloto de la seguridad que tiene que ver con la estructura, ¿no? Ni hablar. Claro, esto último que vos decís, Negro, es lo más importante porque, bueno, somos personas, la categoría, el turismo carretera, la CTC, trabaja mucho en materia de seguridad. También ese sector de la pista estaba bien, digamos, los neumáticos de contención funcionaron muy bien. Y el trabajo de todo el equipo, ¿no? De todo el Toyota Gazoo Racing, de Marco Jaco, de todos los mecánicos, en la seguridad del auto porque la verdad que prestamos atención a la butaca, a los cintos, a cómo voy sentado dentro del auto. Y bueno, creo que todos esos factores que uno tiene en cuenta, más la seguridad natural de un TC de hoy, hizo que esté muy bien. Así que contento en ese sentido. Uno nunca quiere probar estas cosas, lamentablemente. Nunca te querés golpear, pero bueno, de vez en cuando sucede y te refresca que esta es una actividad de riesgo. Y a su vez sirve, lamentablemente, pero sirve para siempre trabajar en materia de seguridad. Y bueno, como cuando decimos que las cosas no están bien, no hay cosas por mejorar, creo que pegarse con un auto de carrera a 200 kilómetros, como me pegué hoy acá en Buenos Aires, si no me pasó nada es porque todo está muy bien. ¿Temiste de incendio, de fuego en el auto, por eso la lista rápidamente? Sí. El golpe en sí, si bien es espectacular, es como que se absorbió. Los impactos, todo, como que sentí como que esa fuerza, esa masa que cuando uno se pega no fue algo seco, sino que se fue como descomprimiendo. Entonces fue un golpe fuerte, pero no lo sentí tanto. Yo vuelco, entonces quedo mirando para abajo, cuando quedo mirando para abajo veo acá un fogonazo como que se mantiene del escape. Y obviamente uno sabe que está boca abajo, que los fluidos tienden a caer y me asusté por el fuego. Renegué un poquito con la hebilla, porque al quedar suspendido el peso, el cinto queda tirante. Entonces me tragué un poquito para salir de ahí. Una vez que caí, digamos, que caigo porque estaba dando vuelta, empujé la puerta, le empegué un par de patadas también para abrirla rápido. Y bueno, pude salir por suerte sin problema. ¿Qué él genera? ¿Dónde se origina el despiste? ¿Por qué se origina? Se origina, viene de antes. Yo me toco con Mariano Werner. En la clasificación él lo venía agarrando a Canapino y atrás de Werner venía Santero. Y ellos dos como que deciden abortar la maniobra porque Canapino no estaba rápido en ese momento en pista. Entonces Santero me ve y me deja pasar bien. Y Werner no, digamos, él va hacia afuera, aborta la vuelta, frena y quiere abrir en el mismo momento. Y yo vengo transitando cerrando mi vuelta. Entonces él viene hacia mí, nos tocamos, se golpean las llantas. Muchas veces pasa que te queda volante torcido. A mí me pasó un poquito, volante se torció, pero hay una curva a la izquierda, que es donde largan las picadas. Yo doblo, el auto dobla. Yo vuelvo a doblar a la derecha como para sentirlo. Y el auto en la recta fue bien. Solo que después cuando precisé más volante para doblar en el ciervo, ahí o se terminó de romper algo, o no sé qué pasó, la cuestión que ahí seguí derecho sin dirección. ¿Y más a qué velocidad te pegaste? El punto de llegada ahí es 2.30 de velocidad máxima. Frené, alcancé a bajar un cambio. No nos funcionó el GPS, no sé si por el impacto o qué. Habré pegado 200, 190, más o menos por ahí. Nos alegra enormemente que estés bien, Matías. Muchas gracias. Yo también, gracias a todos, a todos los que me preguntaron. Un beso grande a toda mi familia. Se preocuparon, obviamente, a mis amigos, a toda la gente que me sigue. Así que contento de estar bien. Y bueno, el equipo está trabajando fuertemente. El auto está muy roto, pero la idea es trabajar y poner el auto en la pista mañana y revertir la situación. Nos vemos mañana. Gracias. Bien, de esta manera entiendo que aquí podemos llevar un claro reflejo de lo que sucede por estos momentos. Allí está el motor que van a cambiar, obviamente. No será el motor que estaban clasificando en el día de hoy. Y bueno, este es el informe que entregamos para ustedes del sector de boxe del equipo Toyota. Ya volvemos, Jorge.